Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de entretenimiento de cabecera, Bloxia. En el cual os vamos a hablar de un tema superinteresante, diferencias entre Alexa y Google Home. Dentro vídeo. Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. Alexa vs Google Home. Hoy vamos a ver las diferencias entre Alexa y Google Home. Los asistentes inteligentes, también llamados mayordomos inteligentes o altavoces inteligentes, son unos dispositivos que están diseñados con el objetivo de ayudarnos en nuestras vidas, como puede ser el control de los sistemas domotizados de nuestras viviendas. También nos permiten controlar la agenda personal, poner alarmas, escuchar música, contar chistes, refranes, realizar búsquedas por internet, controlar la televisión, etc. Detrás de estos dispositivos se encuentran sistemas tecnológicos sofisticados, los cuales están entrenados por medio de inteligencia artificial. Una de las principales virtudes que poseen los asistentes virtuales es que funcionan por medio de instrucciones orales, lo que facilita que puedan ser empleados por una gran parte de la población. Su sencillez, su refinada estética y la ausencia de configuraciones complejas en sus gamas más sencillas, ha permitido que estos novedosos productos susciten gran interés en el mercado. Algunos de ellos ofrecen una amplia variedad de productos, como es el caso de Alexa, lo que permite poder adaptarlos a nuestras necesidades. En el siguiente texto te hablamos de la batalla entre los mejores asistentes inteligentes, Alexa vs Google Home. Además, te hablaremos de algunos conceptos que debes tener en cuenta antes de hacerte con uno de estos aparatos. ¿Nos escuchan? Ya sea Google Home vs Alexa, uno de los temas más controvertidos de estos aparatos es que se encuentran continuamente escuchando nuestras conversaciones. Teóricamente puede que sea necesario, debido a que el sistema necesita estar preparado en todo momento a que reclamemos sus servicios, además de aprender nuestros gustos, familiarizarse con nuestra voz y nuestra forma de hablar para favorecer su reconocimiento, lo que facilita al sistema ser capaz de interpretar nuestros deseos con una mayor tasa de acierto. Las tres empresas líderes en la venta de mayordomos inteligentes reconocieron haber destinado recursos para escuchar las conversaciones de sus clientes y no han sido las únicas. Empresas chinas como Badu y Kustan reconocido utilizar la misma estrategia. Ahora, la pregunta que nos hacemos es ¿qué buscan con ello y si la legislación vigente permite esta invasión de nuestra intimidad? Lo único que sabemos a ciencia cierta es la respuesta de las compañías, las cuales alegan en su defensa que su finalidad es desarrollar un dispositivo que mejore la experiencia del cliente. Los representantes de Amazon han declarado públicamente que su prioridad es velar por la privacidad de sus clientes. No obstante, la empresa Bloomberg se encargó de entrevistar a sus trabajadores. En los resultados señalaron que los operarios en ocasiones compartían entre ellos conversaciones que les resultaban interesantes por medio de un chat interno. Del mismo modo que sus homólogos de Apple, los representantes de Google han asegurado que la información recogida a través de sus clientes no se encuentra vinculada con una idea específica, adelantándonos que incluso van a sustituir las voces con el fin de evitar ningún tipo de discriminación por cuestión de género. ¿Cómo funciona y qué hace el altavoz Alexa? Entre las virtudes de los productos que nos ofrece la gama Hecho podemos destacar sus funcionalidades, las cuales van desde el modo de recordatorio de eventos en nuestra agenda a permitir controlar la domótica del hogar, como pueden ser las luces de la vivienda, los interruptores inteligentes o el sistema de vigilancia. Alexa es capaz de contarnos chistes, refranes y cuentos, ya sean infantiles o de miedo. También nos ofrece la posibilidad de realizar búsquedas de información por Internet simplemente con realizar una pregunta. Alexa ofrece una gama de productos que permite instalar aplicaciones denominadas SKILL, las cuales ofrecen un mayor número de funcionalidades. El dispositivo se activa por medio del reconocimiento de voz, aunque debes de pulsar un botón para activar ciertas funciones. Estas son la app de Amazon Alexa con la que realizar compras o la de Amazon Music para escuchar música. Uno de los mayores problemas que tienen los mayordomos inteligentes es el idioma con el que expresarse. Para poder comunicarse correctamente es imprescindible que esté plenamente personalizado con el país en el que se encuentra y con sus acentos. Por poner un ejemplo, Amazon acaba de comunicar que antes de que finalice el 2019 tendrá preparado su dispositivo para los estadounidenses de habla hispana. El primer país en donde se vendió la versión en castellano fue en España, y posteriormente en México en 2018. Este error de previsión por parte de Amazon lo han aprovechado sus competidores, y es que Google Home lleva ofreciendo su producto a los hispanos hablantes en Estados Unidos desde 2017. DIFERENCIAS ENTRE ALEXA VERSUS GOOGLE HOME PROGRAMACIÓN DEL NOMBRE ALEXA HECHO DOT NOS PERMITE CAMBIAR EL NOMBRE EN LUGAR DE DECIR ALEXA, PARA ACTIVARLO, PODEMOS PROGRAMARLO Y HECHO, O AMAZON, PARA ACTIVARLO ALGO QUE CON GOOGLE HOME NO PODEMOS HACER Y ESTAMOS ATADOS AL TRADICIONAL OK GOOGLE, QUE DEPENDE COMO LO NOMBRE RESPONDE O NO. AMAZON HECHO DOT TIENE UN PARLANTE MÁS POTENTE. NO ES UN DATO MENOS IMPORTANTE LA POTENCIA DEL PARLANTE, YA QUE SI LE PREGUNTAMOS EL CLIMA O SI LE PEDIMOS QUE REPRODUZCA MÚSICA QUEREMOS QUE EL SONIDO SEA DE BUENA CALIDAD. ALEXA EN ESTO VUELVE A GANAR, PUESTO QUE AL SER UN POCO MÁS GRANDE PERMITE TENER MÁS ESPACIO PARA UN BUEN PARLANTE Y APARTE TIENE DOS BOTONES FÍSICOS PARA SUBIR O BAJAR EL VOLUMEN COSA QUE GOOGLE HOME NO TIENE. GOOGLE HOME ES MUCHO MÁS ESPECÍFICO EN TEMAS DE INFORMACIÓN. MUCHAS VECES ACUDIMOS A LOS ASISTENTES PARA BUSCAR INFORMACIÓN, POR EJEMPLO, A QUÉ DISTANCIA QUEDA UNA CIUDAD O CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESA CIUDAD ENTRE OTRAS BÚSQUEDAS. Y AQUÍ GANA GOOGLE POR UNA CUESTIÓN OBVIA, YA QUE HAY QUE TENER EN CUENTA QUE GOOGLE HOME EN SU INTERIOR CUENTA CON EL ALGORITMO DE BÚSQUEDA DE GOOGLE, UN PROGRAMA QUE TIENE MUCHA MÁS EXPERIENCIA PARA RESOLVER CONSULTAS. SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA SON MÁS AMPLIOS EN GOOGLE HOME. UNO DE LOS SERVICIOS MÁS POPULARES DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA ONLINE ES SPATI Y GOOGLE HOME TE PERMITE REPRODUCIR MÚSICA DE SPOTIFY CON CUENTAS GRATUITAS O PREMIUM, MIENTRAS QUE ALEXA SOLO PERMITE CUENTAS PREMIUM. POR OTRA PARTE ALEXA VIENE POR DEFECTO CONFIGURADO PARA FUNCIONAR CON AMAZON PRIME MUSIC. GOOGLE HOME PERMITE CONTROLAR CON DISPOSITIVO CROMECAST. SI TIENES UN DISPOSITIVO CROMECAST EN TU TELEVISOR, PUEDES CONTROLARLO POR MEDIO DE GOOGLE HOME PIDIENDO AL ASISTENTE QUE REPRODUZCA UN VIDEO, MÚSICA O PELÍCULA EN TU TU TUVE, AUNQUE TAMBIÉN PUEDES HACERLO POR MEDIO DE UN TELÉFONO ANDROID. ESTA FUNCIÓN DE MOMENTO NO ES COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS HECHO. ESPERO QUE TE HAYA GUSTADO ESTE ARTÍCULO SOBRE LAS DIFERENCIAS ENTRE ALEXA Y GOOGLE HOME. CUAL TE GUSTA MÁS A TI. SI QUIERES VER ESTOS Y MUCHOS VÍDEOS MÁS NO TE OLVIDES DE DARLE LIKE, SUSCRIBIRTE Y MARCAR LA CAMPANITA PARA ESTAR AL TANTO DE TODAS NUESTRAS NOVEDADES. TODAS DONDE REFERENDO ENTRE ALEXA, TAMBIÉN PUEDES. MÚSICA. 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 MÚSICA.